Estamos con Deus de 10 de Sollano para hablar como todos los viernes, bueno, salvo cuando tenemos programas muy apretados y le pedimos que nos cede el espacio para hablar de cine y bueno hoy con un acontecimiento muy especial. Hoy empieza, hoy si empieza verdad, hoy empieza el GIF. El GIF, pero bueno me refería también al tema de la muerte de George Romero. Justamente había venido el lunes porque aquí estaba por las oficinas y pues estaba fresco el asunto, pero pues no se pudo platicar de esto. Sí, George Romero falleció el domingo. A mí me parece uno de los directores más importantes del cine contemporáneo. De gran influencia, en su momento muy poco valorado o solo por algunos... No, yo creo que en sus tiempos todavía es poco valorado, más bien como que lo encasillamos en el cliché de pues hace puras películas de terror. Pero lo que hacía George Romero era hacer películas de terror con una crítica social muy interesante que pocos se atrevían a hacer en su momento. Digo, también se entretuvo como cuando hizo Creep Show con este Stephen King, que era de sus mejores amigos. Con este momento es una película donde vas y disfrutas buen cine de terror, con Tom Sabini en los efectos especiales. Pero su saga de los zombies es una saga que cada que salía una película tenía que hablar de un tema que en ese momento era relevante. La noche de los muertos vivientes sale en la clásica de 1968. Sale y tú percibes que habla de la guerra fría, de los miedos a las bombas nucleares y de la segregación racial. Porque aquí el personaje principal es un negro. Un negro que al final, no sé si hayan visto la película, escribí sobre Romero y les dejé un enlace para que puedan ver la película. La película está libre de derechos. O sea, básicamente cualquiera la puede ver. Cualquiera puede hacer un remake que muchos han intentado hacer. Bueno, hay una historia de remex. Sí, el más interesante es el de 1990 que hizo Tom Sabini, que hacía los efectos especiales de las otras películas de zombies. Y pues Tom Sabini era uno de los mejores amigos de Romero. Hasta Walking Dead es una secuela. Sí, o sea, tomar en cuenta eso. El impacto de Romero es lo que decía Max Landis, que es hijo de John Landis, el que hizo Un Hombre Lobo Americano en Londres. Y dice, básicamente le hemos estado robando la idea a George Romero desde hace 50 años y no le pagamos ni un centavo. Mi favorita de zombies es Zombieland. Zombieland, que también es una muy buena película. A él sí le gustaba. Ya en los últimos años denunciaba este tipo de películas de zombies nada más hacerlas por ser baratas. Zombieland tiene una idea. Sí, también tiene una construcción muy interesante sobre sus personajes. Que eso es lo que él defendía. Por ejemplo, no le gustaba Guerra Mundial Z, ni tampoco le gustaba The Walking Dead. Le gustaba el cómic, pero cuando vio la serie dijo, pues es que esto es más, es como una telenovela embarrada de zombies, es lo que decía. Los zombies están fuera del contexto de la historia que me están trazando. ¿De cuántos años muere George Romero? Murió a los 78. George y Romero, ¿verdad? George y Romero. ¿Cuántos? A los 78 años. 78. ¿Cuántos años tenía cuando hace la noche de los muertos vivían? Sí, fue, yo soy principal para las matemáticas, pero ayúdame. ¿En el 68? En el 68 tenía unos 30 y... Estaba muy joven. Sí, fue joven, de hecho... O sea, tenía casi 80, nació hace 68 años. Entonces nació hace dos años después, entonces... ¿35? Él estuvo antes haciendo comerciales de televisión y programas educativos. Nació en el 39. Por eso cuando trabajaba con Mr. Rogers. 29 años, cuando hizo la noche de los muertos vivían. Así es. Y no llegaba a 30. ¿No? Y lo hizo con tus amigos, con un presupuesto muy bajo. Ganó mucho dinero. ¿De qué origen es? Se le ha pedido Romero, ¿por qué? Es porque su papá es cubano. Cubano. Bueno, era cubano. No creo que esté igual el papá de Romero. Así lo mencionaba, su mamá era... ¿Tú crees que ya se le reconoce más? Más allá del público de culto. No creo. Es uno de estos directores... En blanco y negro. Ajá. Ya el color estaba rifándolo mucho. Pero la hizo por las cuestiones de dinero, obviamente. Pero creo que le pasa el mismo fenómeno que muchos directores, en donde por Europa sí se le entiende, se le aprecia y se le... La ironía de Woody Allen en El Ciego. Ah, efectivamente la ironía de Woody Allen en El Ciego le pasó a Romero, porque en Estados Unidos era como el tipo que hace películas de gore. De la misma manera como a Tobey Hooper se le menciona que La Masacre de Texas es una película hiperviolenta, señal de que nadie ha visto la película, porque realmente no hay ninguna escena violenta así que salpique la sangre. Es una pena, pero pues... Así como lo mencionaba, Romero fue gasolina para muchos directores. Cuando murió, puedes ver a James Gunn, que hizo Hombres de la Galaxia. O sea, Guillermo del Toro también estuvo muy triste porque era de sus mejores amigos. Edgar Wright, que hizo Shaun of the Dead, también estuvo escribiendo al respecto. O sea, sí fue una pérdida muy importante y le diría a la gente que tratara de ver sus películas. O sea, además de La Noche de los Muertos y Vivientes, ¿cuál otra recomiendas? ¿O cuáles otras? Mira, La Infantable siempre van a ser su saga de los muertos. ¿Con cuántas películas? Son, originalmente eran tres, que es la trilogía clásica, que es La Noche de los Muertos y Vivientes, El Amanecer de los Muertos y El Día de los Muertos. A mí El Día de los Muertos es la que más me gusta, que ya es cuando ves, es como va progresando la historia y la infección de los zombies, o sea, de empezar de ser una casa pequeña, ya los humanos viven en lugares subterráneos y tienen que estar investigando a los zombies porque los zombies empiezan a adaptarse y los humanos se dan cuenta de que los zombies son los que van a empezar a poblar el mundo. Después de eso, pasaron años y en el 2005 hizo La Tierra de los Muertos y Vivientes, una película que fue la única de presupuesto de la saga, porque también hay que recalcar eso, toda la saga de Los Muertos y Vivientes está repartida entre muchos estudios, o sea, la hizo Independiente, luego la hizo con otro estudio, El Amanecer de los Muertos la produjo con Darío Argento, porque Darío Argento era súper fanático de Romero, entonces cuando supo que quería hacer una secuela, digo, toma, 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 toma mi dinero, vamos a hacer esta película. Y luego después de La Tierra de los Muertos y Vivientes hizo otras dos que ahí se imoja un poco la calidad. Yo recordaría más bien la trilogía original. También me gusta mucho, aquí le pusieron en México Diabólica Atracción, que era Monkey Shines, que es una idea que funciona un poco. Romero siempre se peleaba con los estudios porque le recortaban mucho la película y aquí se siente esto, recuerdo mucho la reseña de Roger Iber que dice aquí en esta película hay 90 minutos de una obra maestra entre un parapléjico y un macaco, pero como agregan mucha historia de otros personajes que no vas a seguir, sí le afecta, pero creo que eso hizo a propósito porque como se peleaba con los estudios porque no le dejaban mantener la idea, él siempre trabajó así, libre, independiente, no le gustaba trabajar con los estudios, o sea, muy pocas veces se mencionó así como de que lo decía. La vida en Los Ángeles. ¿Ah? Sí. ¿Y cuál otra podría recordar? Ah, Night Riders es una película muy divertida. Night Riders. Sí, esa la hizo después de El Amanecer de los Muertos de los Dientes y es una película de corte dramático sobre una especie de circo urbano en donde los... son motociclistas, pero hacen justas como de la edad medieval y el líder del grupo tiene como... tiene lucideces y entonces empieza a pensar que él vive en una comunidad de caballeros y tienen que defenderse como tal. Lo que pasa es que también está lastimado y ya no puede hacer justas porque se está muriendo de eso y llega otro caballero que justamente es Tom Sabini, siempre lo ponía en sus películas y él lo ve como... ¡Ah! Es el caballero negro como en la mitología arturina. Es una película de caballería pero en motos. Ajá, en motos con un corte dramático porque también ves cómo se empieza a desmoronar toda la mesa redonda que tienen ahí. Ya sería como la mesa cuadrada como Monty Python. Oye, otra saga que deriva de George C. Romero es Resident Evil, ¿no? Resident Evil... Y le roba muchas ideas, ¿no? Fíjate que hay una historia muy curiosa porque Resident Evil... Originalmente el videojuego salió basado en una película japonesa que no recuerdo mucho cómo era el nombre que era The Guest. A George Romero le gustó mucho el videojuego, el primero y él dirigió el comercial de Resident Evil 2 y él estaba ansiado para hacer la adaptación porque él decía pues es que aquí hay potencial creo que hay una... o sea, el primer juego de Resident Evil el guión como él lo estaba desarrollando había una clara crítica ácida como a Walmart y a estas empresas americanas que básicamente controlan toda tu vida o sea, producen fármacos producen juguetes producen comida pero detrás de eso también tienen como explotación de trabajadores y experimentos que no no salen a flote. entonces él quería hacer esto no se pudo hacer y pusieron a Paul W.S. Anderson que me parece un pésimo director y él a partir de la primera estuvo encargada hasta Resident Evil que ya este año ya fue la última ¿verdad? Gracias gracias a todos los tíos eso me dice de los subterráneos todo eso me acuerdo recién sí es lo que te digo todos le agarramos influencias a Romero es muy difícil inventar cosas nuevas sí pero pues ya se nos fue el rey de los zombies así oye ¿y qué hay en la cartelera? nada cero Transformers no ¿por qué van a ver esas películas gente? creo que lo mejor que ha salido de Transformers esta semana y más bien desde todo el mes hay una youtuber que a mí me gusta mucho que conforme fue saliendo esta película hizo un análisis muy interesante en videos de o sea son como nueve videos y cada video dura como 20 minutos en donde analiza la psicología del color de las películas el género en Transformers el mercado en Transformers la taquilla se llama Lindsay no me acuerdo muy bien era trabajaba con Nostalgia Critic que es uno de los más interesantes de YouTube y eso ha sido lo mejor que ha salido de Transformers pero no vayan a ver esa cosa por favor malísimo sí lo que sí está gracias al pues está lo de la muestra de cine el día de hoy está la de Voraz que es esta película que fue muy famosa por la publicidad que tiene que hacía BuzzFeed y medios como Facebook y en Twitter lo veías que la gente salía desmayada cuando la estrenaron es una película francesa es una película muy interesante yo ya la tuve la oportunidad de verla hace tiempo porque ya se había estrenado aquí pero no vayan con esa idea de que te va a espantar de hecho ni siquiera se acerca al terror o thriller es thriller más bien porque como la promocionan y como es una película francesa no sé si recuerdas que había una ola de cine extrema o francés que fue cuando salió este irreversible de la violación de la violación con Benio Cabalucci que ese es más dentro del género del extremo y también estaba una Benio Cabalucci y su marido este que tiene la nariz bien fea ahorita me acuerdo entonces como la publicidad iba más o menos en ese sentido no va así no es mártires no es nada de estas películas es una película más bien de suspenso que utiliza el concepto de una joven que no come carne porque su familia es vegetariana y que en una prueba porque estudia veterinario en una prueba come carne y es como una especie de metáfora del despertar sexual de la de esta joven pero pues obviamente con sus acercamientos más grotescos pero un poco un poco no tanto es que como te digo no van en ese sentido para satisfacer a los fanáticos del es hoy acá en es hoy nada más es hoy tiene dos funciones en Gran Plaza es en Cinépolis es en Cinépolis también me llegó un rumor que en Cinépolis Gran Plaza que iban a regresar las películas de Stanley Kubrick al cine entonces para checarlo ahorita las funciones que están así como todas varias todas desde yo me imagino que desde Spartaco probablemente desde las que tiene Warner Brothers Spartaco no la tiene Warner Brothers probablemente sea desde Doctor Strange Love digo a ver si no se quedan nada más con las mismas tres que es Naranja Mecánica El Resplandor y 2001 digo me encantaría ver Barri Lender en el cine que la anunciaron en Criterium va a tener una restauración de 4K o volver a ver Odisea del Espacio ah claro yo yo me mataría por eso también esta semana fueron aniversarios muy interesantes Robocop ya no tuve la oportunidad de escribirlo porque falleció Romero y sentí que era más importante eso y eso que a mi me encanta Robocop yo si digo que es de las mejores películas de todas las Robocop 1 Robocop 1 es una maravilla disfrazada de una película chafa como Total Recall las que hizo el joven cuando hacía películas de ficción era un genio es un genio a mi me parece uno de los otros directores que fueron rechazados por la industria y terminó haciendo sus películas de corte el remake de Total Recall es malísimo es horrible y de ahí te das cuenta de que no tiene ni una idea de que era la magia de la otra porque ponen a la stripper de los tres senos ¿te acuerdas? en una serie como glorificada de cambio de mira ahí está es igual que la otra ¿no? no por supuesto que no no, pero Robocop es una película que yo siempre defiendo que es una es una interesante propuesta ¿cuántos años cumplió? 30 años 30 es una interesante propuesta porque no hay otra película como ella o sea es una película que igual se burla de la de la situación de Estados Unidos en esa época que era cuando era el segundo término de Ronald Reagan si no me equivoco obviamente ¿dónde se desarrolla la película? se desarrolla en Detroit que es una ciudad industrial pútrida o sea en ese momento ya no había nada el crimen estaba a la alza entonces llega ¿qué es lo que necesita la ciudad? una especie de redentor que Verhoeven siempre ha mencionado que Robocop es una especie de figura mesiánica porque lo matan revive y pues es el que está al lado de la ley ¿no? toma elementos de cómics como Judge Red que es una no sé si recuerdas la película que hizo Stallone en el 95 pero es un cómic muy importante inglés donde es una ciudad utópica y existen ciertos personajes que se llaman los jueces que son los que ejecutan a los criminales entonces Robocop tiene como más ese sentido hay momentos donde la película manda comerciales que son muy ácidos donde mencionan la guerra nuclear donde mencionan que si te pones ciertas cremas te va a dar cáncer pero te va a dar éxito con las mujeres o sea no hay otra cosa igual y la dirección es fantástica los efectos especiales siguen viéndose bien y la música de Basil Poledouris es muy 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 buena buen aniversario entonces solamente si se va a ver esa francesa que está dentro del del marco del festival de la muestra de cine la próxima semana ya viene pesada no sé por cuál y algo del GIF antes de irnos que viste en la programación fíjate que estuve checando están las de cine entre muertos que van a tener retrospectiva de Cronenberg las del Panteón las del Panteón pero fuera de eso también ahí sí está un poquito despegado creo que el calendario que mandaron al principio no estaba muy bien desarrollado como el de los años pasados pero siempre hay algo interesante y yo lo que voy a estar haciendo es ir a ver las películas escribir o sea una crítica de la película y si es posible entrevistar al director o a alguien que esté ahí te vamos a estar leyendo por supuesto en zona franca y también vas a publicar en contrapunto imagínate no creo este año no creo este año no creo bueno muy bien pero la próxima semana ahora sí ya viene pesada porque viene Dunkerque que es la nora de Christopher Nolan ¿qué has oído? oído que es una de las películas de la segunda guerra mundial pues están bien hechas mucho mejor no yo he oído que se le queda corta a muchas películas de la segunda guerra mundial sí y el planeta de los simios me gustó mucho la de Churchill te había hecho ya ¿verdad? sí y ya la iba a ver que no habla nada de guerra es pura política de hecho te iba a pasar el tráiler de la que te había mencionado porque justamente el día que estábamos platicando de eso que te había dicho que había una película con Gary Oldman como Winston Churchill salió el tráiler entonces me quedé ah se lo voy a pasar ah pues sí pasa bueno bueno Deos muchísimas gracias gracias a todos nos vemos cuando regreses del GIF por acá la próxima semana con unas ojerotas pero pues es lo que vale la pena muy bien no vas a estar en pleno GIF la semana que entra en Guanajuato pero este a ver si no te enlazamos hasta Guanajuato sí es que es una lata pero es muy bonito yo voy todavía con más información muchas gracias a Deos Díaz de Soyano para cerrar y la mesa de interline también